Música Para conmemorar 201 años de la Batalla de la Victoria, este jueves el gobernador de Aragua, Tarek El Aysami, junto al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, inauguró el Museo de la Juventud, ubicado precisamente en el sitio donde vencieron las tropas juveniles, junto al general José Félix Rivas. Y hoy vamos a abrir este hermoso espacio para rendirle tributo a la juventud heroica venezolana. Rivas y Chávez, líderes de la juventud insurgente. Estamos aquí ya disfrutando de esta exposición, o parte de la exposición el día de mañana, en horas de la tarde, va a ser abierta para todo el pueblo, heroico de la victoria de Aragua y de Venezuela. Por favor, María Gabriela. Muy bien, muy bien. Con respecto al posible golpe de Estado que anunció el presidente Nicolás Maduro por parte de un grupo de oficiales de la aviación militar, el gobernador El Aysami ratificó el compromiso y apoyo con la revolución bolivariana. Cuente con todo nuestro apoyo y eche para adelante. Usted no está solo. Aquí hay un pueblo que la acompaña. Si aquí llegase la derecha fascista y esta burguesía traidora a usurpar el poder legítimo que el pueblo le ha otorgado, cuente que este pueblo rebelde, este pueblo de Rivas, este pueblo de Bolívar, de nuevo saldrá a las calles. De nuevo amanecerá un 4 de febrero, un 12 de febrero, un 27 de noviembre, un 13 de abril. Pero nosotros estamos resueltos a ser libres para siempre, que entiendan los de aquí y los del imperio allá. Nosotros no somos un pueblo dispuesto a ser colonia más nunca de nadie. Así que, presidente, nuestra solidaridad ante este nuevo intento golpista, ante este intento de golpe de Estado frustrado. El Museo de la Juventud, ubicado en La Victoria, cuenta con una sala de exposición que revive las memorias de los grandes combatientes de la revolución, como el general José Félix Rivas y el comandante Hugo Chávez Frías. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina